FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS PIDIERON EN 2015, NO CREEN QUE TENDRÁN QUE RECURRIR A UNA SUERTE SIMILAR DE INUSUALES ANOTACIONES PARA GANAR EL SUPER BOWL. MALCOMI ENKINS, FLETCHER COX, BRANDON GRAHAM, BINNY CURRY, MICHAEL KENDRIX Y VOALEN SON LOS SEIS JUGADORES DEFENSIVOS QUE QUEDAN DE ESE EQUIPO QUE SORPRENDIÓ 35 A 28 A LOS PATRIOTS EN EL GILLET STADIUM EL 6 DE DICIEMBRE DE 2015. FUE LA PENÚLTIMA VICTORIA DEL EXENTRENADOR CHIP KELLY ANTES QUE FILADELFIA LE DESPIDIERA AL FINAL DE ESE MES CREO QUE SOMOS RIVALES PAREJOS, DIJO YENKINS. ES OBVIO QUE TIENEN UN TREMENDO GRUPO, UNA TREMENDA OFENSIVA, PROBABLEMENTE AL MEJOR QUARTERBACK DE TODOS LOS TIEMPOS, UN TREMENDO TITAN, RECEPTORES MUY VELOCES. TIENE UNA NOTABLE FORMACIÓN Y SABEN AISLAR A LOS RIVALES, PERO SI HAY UNA DEFENSA QUE PUEDE PLANTAR CARA CON CUALQUIERA, CREO QUE ES ESTA DEFENSA, ASÍ QUE ESTAMOS MUY OPTIMISTAS. YENKINS INTERCEPTO EL PASE DE TOMBRE EDI QUE HABÍA SIDO DESVIADO Y AVANZÓ 99 YARDAS PARA EL TATZON QUE PUSO ARRIBA 21 A 14 A LOS IGELS TRAS REMONTAR UN DEFICIT 14 A 0. TAMBIÉN CONSIGUIERON UN TATZON CUANDO NAJEGUDE AVANZÓ 24 YARDAS TRAS EL DESPEJE QUE FUE BLOQUEADO. Y DARREN SPROLE RECIBIÓ UN DESPEJO Y SE FUE 83 YARDAS PARA LA ANOTACIÓN. PERO LOS PATRIOTS ECHARON DE MENOS A ROCK GRONKOWSKI, JULIAN EDELMAN Y DION LEWIS EN ESE PARTIDO. SE LAS VERÁN CON LEWIS EN ESTA OCASIÓN Y POSIBLEMENTE CON GRONKOWSKI SI SE RECUPERA DE UNA CONMOCIÓN, TENEMOS QUE JUGAR 60 MINUTOS CONTRA ELLOS, DIJO COX. LO QUE HACE ÚNICO A TOMBRE EDI ES QUE SE DESPRENDE DEL BALÓN TAN RÁPIDO Y NO COMETE ERRORES, DEPENDERÁ DE QUE NOSOTROS TOMEMOS LA INICIATIVA FRENTE A ELLOS. DEPENDE DE NOSOTROS, NO DE ELLOS. GRAHAM DERRIBÓ DOS VECES A BRADY, ADEMÁS DE ZARANDEARLO EN OTRAS TREZ OPORTUNIDADES. EN ESA OCASIÓN, HAY QUE ASERIARLO, APURARLO, PORQUE ES EL LÍDER DE ESE EQUIPO Y TODO EL MUNDO LO SABE, DIJO GRAHAM. LOS EAGLES TUVIERON LA MEJOR DEFENSA DE LA NFL CONTRA EL JUEGO TERRESTRE Y LA CUARTA MEJOR EN YADAS Y PUNTOS PERMITIDOS. SE HAN CRECIDO EN LOS PLAYOFFS, ENCAJANDO APENAS 17 PUNTOS ANTE LOS FALCONS Y VIKINGS. UNO DE LOS DOS ATAQUE QUE ACABARON EN TACHO DOMS FUE DE APENAS 18 YARDAS TRAS UN BALÓN SUELTO, NO HAN PERMITIDO UN SOLO PUNTO EN LA SEGUNDA MITAD. DADO A SU ÉXITO ESTA TEMPORADA Y LA ÚLTIMA VEZ QUE SE ENFRENTARON A BRADY SIN SER LOS FAVORITOS HACE 25 MESES, LOS EAGLES ESTÁN CONFIADOS QUE ALZARÁN POR PRIMERA VEZ EL TROFEO VINCE LOMBARDI, EL MEJOR QUARTERBACK DE LA HISTORIA, PERO ESO NO SIGNIFICA QUE ES INVENCIBLE, DIJO JENKINS SOBRE BRADY. CON INFORMACIÓN DE APEN ESTA NOTA, FILADELFIA EAGLES SUPER BOWL 52.